Y nos encontramos con el señor José Cuellar, quien nos va a explicar qué es el tutoreo y cuál es su importancia. ¿Cómo estás José? Muy bien, gracias. Bueno, explíquenos un poco. Mira, para proceder al tutoreo de la planta, primero tenemos que realizar el perchero, ¿verdad? Ponerle el cordel, de esta forma. Yo lo hago de esta forma porque se me hace más fácil. Doble y aquí queda seguro. Luego procedemos con esta varita a colocarlo arriba, de donde vamos a fijar el cordel, ¿verdad? Que nos quede firme, de manera que no se nos vaya a soltar. Luego, bajamos aquí a donde está la planta, podemos observar que el peso de la planta la tiene en el suelo. ¿Cuál es la función del tutoreo? Levantar la planta para que se mantenga de pie, en pie la planta y allí podemos observar, ¿verdad? Que se para la planta. Siempre que vayas a tutorial la planta, lo vas a hacer al lado derecho. ¿Te acuerdas? Siempre mantén en tu mente cómo funcionan las agujas del reloj, así tú vas manteniendo, haciéndole la planta al lado derecho. Y la función de ella es mantenerla parada para que el fruto no esté tocando el suelo y no se contamine. Esa es la ventaja del tutoreo. Es decir, que un pimentón que permanezca en el suelo durante su crecimiento se puede dañar. Corremos el riesgo que sí, que coja hongo y por allí los gusanos y se dañe el producto. Y la finalidad del tutoreo es ese, justamente liberarlo de la pérdida del fruto. Yo vi que usted utilizó algo que es esto que está por acá. La función de este clip es sujetar la cabullita, como tú puedes ver aquí este ganchito, ¿verdad? Para que no se corra. Y apretarla aquí agarrando la cabulla que no se corra y este clip permite que la planta desarrolle su crecimiento, su engrosamiento, sin que se dañe la planta. Esa es la función del tutoreo, de proteger el fruto y mantener la planta parada. Y el clip, el tamaño del huequito del clip permite que la planta engruece, ¿verdad? Lo normal de ella, sin que se afecte. Nos encontramos con Leonardo Ferrer, el ingeniero agrónomo, y él nos va a explicar un poco cómo es el método de la faja. Bueno, buenas tardes. Este método es un método tradicional, pues se puede decir como lo de artesanal, que se ha implementado en el Senado UPS, en esta unidad de producción. Este método de faja es muy parecido a la malla trepadora, que hace que la planta, como pueden ver por acá, esté verticalmente y no se nos parta cuando tenga los frutos, pues cuando ella ya tenga los frutos que tienen 3 kilos, 4 kilos, no se parte. Aquí se hace la poda y se deja dos tallos al pimentón, a los dos tallos principales. Y todo tallo que venga después de los tallos secundarios, o sea, los tallos de terceros, 4 se cortan, se podan. Para que la mata sí tenga, la planta tenga mayor, todos los nutrientes se vayan a los dos tallos y los frutos sean más grandes y tengan más nutrientes los frutos en la planta, pues en todo su ciclo. Y se mantiene podando. Este sistema nos ha dado muy buenos resultados. La planta tiene un buen desarrollo fisiológico y, como les dije, no se parte a la hora cuando los frutos vayan creciendo y sean frutos grandes de 3 o 4 kilos. Bueno, Leo, no sé si tienes algún secreto para poder obtener estos frutos tan grandes, todos estos pimentones tan grandes y tan bonitos. Bueno, la constancia de los trabajadores que se dedican día tras día aquí en Invernadero a trabajar, a mantenerlo limpio, podado, a estar pendiente de los nutrientes, de la fertilización y todo el manejo que lleva el cultivo. ¡Suscríbete al canal!